En base al informe realizado por la Comisión de Fiscalización, hoy la Asamblea Nacional de Ecuador trata el juicio político contra el defensor del pueblo, Freddy Carrion, por el incumplimiento de funciones. Estas acusaciones se dan en el contexto de la filtración de videos donde se lo ve al defensor del pueblo junto al exministro de salud, Mauro Falcón y a su esposa en estado etílico y donde a raíz de estos videos, la esposa del exministro de salud ha denunciado agresiones sexuales. En ese sentido, no es la única acusación que ha salido en contra del defensor, sino también por parte de Fiscalía e incluso el defensor deberá afrontar próximamente un juicio por el presunto delito de abuso sexual. En ese sentido, la Asamblea Nacional necesita la votación de 70 votos para avanzar con la censura y destitución del defensor del pueblo. Mientras tanto, la defensa de Freddy Carrion ha asegurado que esto se trata de una persecución política. Recordemos que antes de la filtración de estos videos, el defensor llevaba adelante ya las investigaciones y también una acusación contra el expresidente Lenín Moreno por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante octubre del 2019. En ese sentido, se espera que hoy la Asamblea Nacional se pronuncie y de tal manera se resuelva si el defensor del pueblo será destituido o no. Estamos de vuelta en el Dorado Restaurante Cocina Peruana Internacional. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Elijo un banco verde. ProduBanco. En pro de ti. Un redoxón total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión democracia. A esta hora, la revista de opinión democracia presenta Miguel Riva de Neira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Riva de Neira, en la revista de opinión. Democracia. Seis. Mauro Falconi primero dijo que era su amigo, después que al parecer le puso algo en lo que tomó, que solo tomó dos copitas de vino y unas alitas de pollo y resulta finalmente que perdió, perdió toda noción, todo conocimiento cuando hay una seria acusación de presunto abuso sexual en el departamento del ex ministro de salud. Fue un escándalo. Está detenido en la cárcel 4. Hoy, con el derecho que le asiste, en el debido proceso, en el juicio político, va a comparecer, va a dar su versión a la que tiene, insisto, derecho. Pero aquí el país está a la expectativa de cómo se pronuncian los bloques legislativos. Por un lado, Izquierda Democrática, la bancada de Acuerdo Nacional, el Partido Social Cristiano, han anunciado que votarían por la censura y destitución, luego de escuchar los alegatos de los interpelantes y también del defensor del pueblo. Aquí hay que mirar, en un bloque del correísmo, ya sabemos cómo actúa, se va a obtener anunciado, pero lo importante será el pronunciamiento del bloque de Pachacuti. Veamos hoy, uno por uno, cómo se pronuncian en este juicio político que está en juego esta institución que fuera creada y que no ha respondido a los grandes desafíos de ser un defensor del pueblo. Y el otro hecho que marca también la jornada, este lunes, la Fiscalía General del Estado pidió que se fije que la Cucina Nacional Un redoxón total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira, los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Se dice... Médicos de excelencia. Tendría una reunión para definir la votación. ¿Se reunieron, se definió esta votación? ¿Cómo será la actuación del movimiento? Sí, nos hemos reunido hasta altas horas de la noche. Ha sido un debate intenso, un debate muy duro, muy difícil. Tanto así que casi allá de allá a la media noche nos levantamos de la reunión. Y en este momento, solo hemos autorizado pronunciarse sobre la decisión que tomó Pachacuti a nuestro jefe de bancada. Asumo que lo va a hacer en las próximas horas la decisión nuestra. Yo voy a ser muy orgánico, voy a respetar mucho la decisión. Y será nuestro jefe de bancada quien en las próximas horas haga el anuncio de la decisión que tomó Pachacuti anoche. Que dicho sea de paso, no fue una decisión muy fácil. Para nada, nos lo puede batir muy amplio. Bueno, siempre debatimos mucho, pero esta vez sí nos tomamos más de tiempo que nos íbamos a tomar. Y ha habido sentimientos encontrados en estas discusiones. Pero así es Pachacuti, acá se debatió todo. Y teniendo un jefe de bancada le hemos autorizado que él sea que haga el primer pronunciamiento del día. Así que mientras él no se pronuncie, le voy a respetar la decisión que acogió nuestro movimiento a nosotros. Pueblo, ¿qué decir sobre esto? Que uno se limita a las pruebas. Y como abogado que somos, yo hablo con lo que está en el juicio. Y en el juicio no hay nada de lo que él dice. No es lo que usted me diga a mí, sino lo que usted me pruebe a mí. Y él no ha probado eso. En este momento, Freddy Carrión no es idóneo para seguir en sus funciones frente a la defensoría del pueblo. La falta de probidad es una de las causales que yo estoy poniendo. Asambleísta, también se ha hablado mucho sobre los votos dentro del pleno de la Asamblea Nacional para la posible censura y destitución del funcionario. ¿Qué se ha conversado dentro de la bancada de Pachacuti? Pachacuti resolvió ayer, luego de una discusión de más de cinco horas, que el día de hoy la bancada, de forma unida, va a ir a votar por la censura. Veinticinco votos por la censura. Esa es la resolución. Se ha dialogado con otras bancadas legislativas, se conoce que... Me está preguntando por Pachacuti. Yo le respondo por Pachacuti. Asambleísta, en ese proceso de juicio político también han salido varias aristas. Usted mencionaba una de ellas, cuarenta y seis mil dólares, con más o menos, es la cifra que se encontró, por ejemplo, en la cuenta de Mauro Falconi. No en la cuenta. Se encontró en dinero en efectivo. En efectivo, perdón. También se develó varios temas, como en todos los procesos de juicio político, varias aristas que podrían dar en casos de corrupción. ¿Hasta dónde más podría apuntar el rol fiscalizador del legislativo? Bueno, una de las virtudes que tenemos los abogados litigantes es saber hacer preguntas e ir descubriendo cosas. Este proceso nos permitió ver las contradicciones entre los jefes de la policía y los subalternos. Y también nos permitió ver cómo los demás subalternos, cinco en total, decidieron ya no venir a declarar o no les dieron permiso. Tengo que acercarme a su persona en este proceso de juicio. Durante el desarrollo de la etapa probatoria se adjuntaron pruebas documentales y testimoniales que permiten con claridad determinar que la conducta del defensor del pueblo, Freddy Carrión, se adecua al incumplimiento de funciones. Y es lo que se va el día de hoy a sustentar. Y esperamos que la Asamblea censure y instituya al defensor del pueblo. ¿Cuáles son las pruebas que usted tendrá el día de hoy para presentar y se formulará a los 137 legisladores? Las pruebas demuestran que hubo reuniones previas el 13, 14 de mayo, antes de la reunión del 15. Se demuestra que de por medio hubo la intencionalidad de ayudar en la obtención de una licencia para una empresa china, que es lo que pedía la esposa del doctor Carrión, que hubo 46 mil 620 dólares. Y se utilizaron los carros del Estado, funcionarios públicos como el chofer, el custodio. Ayer les dije con absoluta claridad que era una opinión mía. ¿Se acuerdan? Les dije que en la tarde vamos a reunirnos y vamos a tomar una decisión colectiva. Yo sigo creyendo que si no hubiera firmado ese informe en relación al 30, perdón, a las semanas de octubre de 2019, en relación al pueblo, no estuviera con este piso político así. Yo estoy absolutamente convencido en eso. Esa es la motivación, esa es la motivación. Mire, en este país es oculto. Como no estoy de acuerdo con esta ley de oportunidades, entonces soy corrupto, tengo un chorrillo de cosas, etcétera, etcétera. Pero si no estuviera de acuerdo con esta ley de oportunidades, seguramente fuera el mejor muchacho para el gobierno. Pero como no estoy de acuerdo, entonces soy lo peor y capaz que hasta me quieren, de hecho ya están anunciando la muerte cruzada, es decir, ya quieren votarme de aquí. Así que se la deja la política en este país. Yo, obviamente, tengo mi criterio claro sobre esto. Es más, ojalá pueda pasar un video donde donde se visibiliza. Por ejemplo, la quema de la Contraloría, que hasta aquí se trata de dejar en la conciencia histórica nacional que la Contraloría fue quemada por unos indígenas vándalos, ¿verdad? Pero ya tenemos el informe del cuerpo de bomberos de Quito, que está diciendo que a las horas que vino para pagar el incendio no hubo policías resguardando la Contraloría. ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonaron la guardia de la Contraloría? Y sobre eso no cuento con esto nada más. Es el primer juicio político que nace de esta nueva Asamblea Nacional. Existe, dentro de este juicio político, el incumplimiento de las funciones por parte de un mal elemento que ha violentado a una mujer y ha mancillado su nombre. No lo vamos a permitir como bancada, como izquierda democrática. Este juicio político ha sido abanderado por el Partido Político de los Trabajadores por la izquierda democrática. No permitiremos ninguna actuación, ninguna actuación irregular, cero tolerancia a la corrupción. Venga de donde venga. El día de hoy contará para este juicio político, para la destitución, para la censura y destitución de PPL Carrión con todos los votos de nuestra bancada. Y vamos a ver las actuaciones de los otros asambleístas en este proceder. Decirles que la izquierda el día de mañana será testigo de los legisladores que intentan proteger a un funcionario cuestionado y quienes estamos del lado de la honestidad, la transparencia, la ética y la moral para el país. Que nunca más el país vuelva a tener autoridades que incumplan sus funciones y que no pase nada. Un mensaje clarísimo a la ciudadanía a estar muy pendientes el día de mañana de la votación de todos los asambleístas. Asambleístas, pero ¿existe un cumplimiento de funciones o no? Sí, nuestro proceso ha sido muy bien fundamentado. La Comisión de Fiscalización ha aprobado justamente este informe para justamente dar, en este caso el pleno de la Asamblea Nacional, un informe con recomendación de que haya un juicio político en contra del defensor del pueblo federal. ¿A esta hora podríamos señalar que no hay los votos asegurados todavía para la censura? Bueno, contamos con los votos de Creo, del Partido Social Cristiano, también del Bloque de los Independientes, de la Bancada de Izquierda Democrática.